¡Aplausos! 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 Hay la lipsa de mi vida ¡Ay, Faustina de mi amor! Con bolero y con bayer ¡Faustina! Con el tango y con faustrou ¡Faustina! Con la conga y con el mar, Faustina, ay Faustina de mi vida, ay Faustina de mi amor Ay Faustina de mi vida, ay Faustina de mi amor